No, vamos, oigan, oigan, escuchen, esta fiesta tiene un límite, ahora, tener una discusión Yo digo, es broma, dicen, Agustín, yo quiero cantarle a mi pueblo, la Romana es un pueblo que siempre me ha apoyado Nosotros, vamos a cantar un tema ahora, un descansito, comete calor humano Y vamos a regresar, estamos bien, estamos bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!